Como llore Voy a refugiar por aquí mismo porque ya Por suerte encuentro un barco que parece abandonado El lugar perfecto Hola 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 Hay alguien ahí ¿Quién eres? Venía navegando y como hacía mucho frío y estaba lloviendo ¿Y de dónde viene? Vengo desde muy lejos, desde Cataluña Ah, fuimos allí ¿Pero esto qué es? Es un motor No, me refiero al barco, ¿esto qué es? Ah, es el barco de los locos ¿Y quiénes son los locos? Sí, no, es como si, como fuera si nosotros los locos Pero esto no es verdad Sabemos dónde están Allí, en la muelle Allí, muchos locos ¿Capitán? ¡Capitán! La hermana de Shakespeare ¿Esos gritos? Sí, sí, está loca Venga, venga, está estérica Venga, venga, va, va, va Subo, subo, subo Yo, ¿qué hago? Rápido Flores, flores Oh, capitán ¿Qué hace? Qué hermoso, caballero ¿Quieres ayudarme a regar? Sí, claro Ven, ¿tú cómo te llamas? Kiko 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 ¿Qué nombre tan raro? Y empieza a llover ¿Quieres refugiarte? ¿Contigo? Sí No lo tengo muy claro Igual, hasta un... Adelante Pasa ¿Qué te parece? Yo aquí vengo a relajarme ¿Me parece que estáis todos locos? No La sociedad está loca Nosotros no estamos locos ¿No? No ¿Tú recuerdas a Falstaff? No Ah, ingratitud El mayor pecado contra natura No es el vino y la lujuria Como pretenden los clérigos ¡No! El mayor pecado contra natura Es la injusticia y la ambición La flor de Estambul Comenzó a bailar Y todo se quedó en silencio ¿Quién no dará la vida por un sueño? ¿Te han traído por la de... El adulterio que hiciste? ¿Yo? Mira, mi marido me trajo aquí y dijo Vete a ese barco porque dicen que el olor del mar es tan fuerte Que te embriaga de tal manera que hace que olvides ciertos capítulos de tu vida Y entonces mi marido me dijo, venga, al barco de los locos Y nada, aquí estamos ¿Estás loca? ¿Tú quieres conocer a los locos de este barco? Me encantaría ¿En serio? Sí ¿Me llevas? Son muy buena gente No sabes, los quiero conocer Bien, corre, bien Corre ¡Bravo, bravo, bravo! Pues esto es parte de nuestra tripulación Entonces el barco de los locos es un teatro, un barco teatro, es un laboratorio de artistas Donde conocemos a mucha gente durante nuestros viajes Y ellos concretamente son, ellos vienen de Francia Ray Shields, Sonia y Corín El barco de los locos es un barco en el que viven actores Es un barco teatro, sí Es un barco, una casa y un laboratorio de artistas ¿Y realmente este es el capitán? ¿De verdad? ¿Se lleva el barco? Sí, sí August, saca los papeles ¿Eres el capitán de verdad? No, este barco representa, es un homenaje a la locura, un elogio a la buena locura O sea, hablamos de una locura sana Sí Que representa libertad Sí, sí, de la manera que tú quieres de vivir Es una construcción de otra manera de vivir Tú y yo nos vamos al camerino, te lo enseño El backstage, lo que está detrás del escenario El capitán va a poner orden aquí Joder, capitán, este está más pirado El barco lo compró el capitán, ¿no? Sí ¿Hace cuánto? Hace 25 años Y empezó como una ópera barco, la ópera Schiff Él quería llenar, pues inspirado en la película de Fellini, Elana Beba La llenó de músicos y de cantantes de ópera Y hicieron una gira por Alemania Entonces el barco ya estaba atracado en las afueras de Ámsterdam O empezó como un bar, empezó como un bar de noche Es en Holanda, ¿no? Sí, en Holanda, él y un amigo Y luego empezaron a hacer actuaciones de música, de cabaret Empezaron a invitar compañías, gente Y poco a poco se fue creando una compañía El barco se arregló para que volviera a navegar Se puso en marcha y desde entonces pues lleva navegando Amigo, qué puerta más chula Sí Este camarote pues también tiene su escritorio Tiene su ventanita Tiene un encanto, son como románticos Tiene su librería En el mar todo se simplifica bastante No hay supermercados, no hay bancos No hay internet, no... ¡Ago! ¡Buen viaje! Kiko, recuerda que los locos están ahí fuera Gracias Ha sido un plan ¿Dónde están estos? ¿Estoy perdiendo el juicio? Quizás sea verdad que los locos somos nosotros y no ellos Mi viaje me ha enseñado a estar apartado del estrés cotidiano Y a disfrutar la experiencia de conocer las cosas más primitivas Sea como sea, me alegro mucho de haber conocido a estos locos maravillosos Gracias 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 right så